Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Del viernes 25 de febrero al 2 de marzo se realizará la inversión de carriles por los días de azueto del Carnaval 2022. La inversión de carriles para agilizar el traslado hacia el interior del país inicia a las 11 de la mañana del viernes, mientras que el operativo de retorno a la capital se habilitará desde las 2 de la tarde del domingo. El subdirector general de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, presentó su renuncia al cargo por motivos personales, la cual se hizo efectiva de forma inmediata. Bustamante será reemplazado por Edwin Rodríguez, quien fungía como secretario general. Y en una sesión con largos recesos donde se solicitó la revisión del quórum, fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley 756 que reorganiza Leonachi y permitiría la reelección de la actual rectora Etervina de Bonagas. Diputados independientes señalaron que es un proyecto clientelista. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!